Llega Capernaum, hace muchos milagros y establece su ministerio en esta ciudad Pero yo quiero llevar al pueblo, llevarlos a ustedes a este milagro que ocurre en Capernaum Mira lo que dice la historia, yo quiero que usted regrese al libro de Lucas capítulo 7 Libro de Lucas capítulo 7 versículo 3, libro de Lucas capítulo 7 versículo 3 Yo quiero hablar de este milagro, porque Jesús establece su ministerio en Capernaum Yo quiero decirte, yo quiero que tú conviertas tu casa en tu Capernaum Yo quiero que tú conviertas tu vida en Capernaum Yo quiero que tú este templo se convierta en Capernaum, porque Porque si en Nazaret no lo quisieron, en Capernaum Jesús va a operar Si allá no lo quieren, aquí Él va a operar Si allá le cierran la puerta, aquí Él se va a manifestar Si en otras congregaciones no le dan libertad, aquí le damos abrir la puerta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!